Esto de que las mujeres tenemos que estar siempre calladitas, hablando en buen tono, sonriendo y haciéndonos, ¿se pueden decir lesuras en tu programa? Lo que quieras. Haciéndonos las cojudas, pasa siempre. Pero la Mónica que dice todo lo que piensa, que dice todo lo que siente. Tampoco digo todo, ¿ah? No. No, no, no. Yo digo lo que considero que tengo que decir, si no, yo estuviera exiliada en otro país. La cosa es que me invita a pasar mi cumpleaños en la segunda ola de la pandemia a una casa de playa. Y también le hago la misma objeción. Oye, yo, te digo la verdad, yo no duermo con nadie. Fuimos, estuvimos, me presento a los niños en la casa, los niños se fueron. Y como a las 8 de la noche de la víspera de mi cumpleaños, él baja, me sirve, trae la segunda botella, me sirve y desaparece. Y no me acuerdo más hasta el momento en el que me desperté, ¿no? O sea, creo que tener un deseo de venganza es algo natural. Ejecutarlo es lo antinatural, ¿no? Sí tuve deseos de venganza. Con esto de la ley del acoso callejero ya ha cambiado. Sí he golpeado a alguien porque me ha tocado y mi culo es mi culo y si no quiero que lo toquen, no lo toquen. Mónica Cabrejos está hoy aquí en Carlin en la red. Mónica, ¿cómo estás? Un aplauso fuerte para Mónica, por favor. ¡Oh! ¿Cómo estás, Carlos? Feliz de estar contigo. Igual, igual. Feliz de verte. Después de mucho tiempo. Estamos conversando antes de entrar con Mónica porque con Mónica siempre hay temas de conversación. Divertidos, no tan divertidos, actuales, inactuales. Podemos hablar de todo, ¿no? Sí, podemos hablar de todo, absolutamente de todo. De todo. Y bueno, Mónica está presentando un espectáculo que se llama Las mujeres no lloran, felizmente. Las mujeres se empoderan. Las mujeres se empoderan. Sí, ya no es que facturan. Yo creo que en realidad el deseo de todas las mujeres en este punto es conocer nuestro propio poder, ¿no? Me gusta un poco más Las mujeres no lloran, que es el título de tu espectáculo. Sí, sí, sí. Además que van en la estación. Así es. Va todos los miércoles. Todos los miércoles en la estación. Me gusta más el nombre porque cuando las palabras ya se usan mucho, pierden su real... Sentido. Sí, ¿no? Fuerza. Sí, claro. Pero yo creo que todas lloramos. El tema es que hay que saber que después de llorar tienes que saber qué hacer con todas esas lágrimas que perdiste y que botaste, ¿no? Claro, no está mal llorar. Es una forma de decirlo, ¿no es cierto? Pero no está mal llorar ni de hombres ni de mujeres y de las mujeres que han llorado tanto, digamos, saber que esas lágrimas son por algo, ¿no? Y que van a servir para algo porque nosotros, todos hombres, mujeres, homosexuales o no, LGTBIQ, los que quieras, no somos las cosas que nos pasan. Somos lo que hacemos con lo que nos pasa. Y esto lo digo en general. O sea, si tú estás llorando por algo, es entendible. Uno tiene que llorar. Es parte del ser humano. Pero después, ¿qué hago con eso? O sea, ¿me quedo ahí? ¿Me quedo sentada como una víctima? No, claro. ¿Qué haces? ¿O hago algo con lo que me está pasando? Y si hay algo que te caracteriza, Mónica, creo que es que tú has hecho siempre cosas. Tú tienes una carrera que todos conocemos. Desde el humor, has hecho calendario. Fuiste de las primeras en hacer calendarios en nuestro país cuando todo el mundo hacía, oh, los calendarios. Tú empezaste. Oh, pero los compraban. Tienes, oh, sí, claro. Y para criticarlos o no, los compraban. Tienes una historia de vida, seguramente como muchas mujeres de este país, pero que mucha gente tampoco no conoce. Yo he conversado contigo varias veces de eso. Tienes un recuerdo de tu madre y por tu madre, tu vida y las cosas que has pasado. Yo siento que a partir de un momento en tu vida hay otra Mónica Cabrejos. ¿No es cierto? Yo creo que hay varios momentos en mi vida. No, no creo que ha sido un solo momento. Yo creo que han sido varios momentos en los que, que obviamente son momentos en los que te quiebras, ¿no? O sea, diferentes razones. Por ejemplo, si quieres hablar del momento de mi mamá, creo que ese fue un momento en el que me quebré como persona. Se me quebró el alma porque perder a una mamá en esas circunstancias es para quebrar a cualquiera. El punto es que cuando uno se quiebre y se vuelve a ensamblar, de hecho que no vas a ser nunca la misma de antes. Hay una nueva persona, un nuevo Carlos, en este caso una nueva Mónica. Y creo que el hecho de mi mamá ha sido un quiebre y he tenido más quiebres a lo largo de mi vida. Tú estabas muy joven. Dieciocho años. Dieciocho años. Tu mamá murió de cáncer. Cáncer generalizado. De cáncer generalizado. Tú tenías que trabajar. Caminabas un montón de un lado a otro para trabajar. En esos momentos de pronto ser vedete era como, oye, ¿qué pasa con la vedete? Pero tú me has dicho claramente un día, yo tenía que trabajar. Pero, por supuesto. Claro. Y siempre ha sido para mí, siempre ha sido para mí este medio un trabajo, básicamente. O sea, yo hay algunas cosas que hago hasta el día de hoy porque me gustan, pero básicamente yo vengo a trabajar. Pero también hacer es una mujer que ha dicho las cosas claramente, le guste o no le gusta a mucha gente, caigas o no caigas bien, pero has dicho las cosas claramente y creo que eso ha sido motivo de crítica para muchos. Y de odio. De odio. Pero también de amores. Y hay mucha gente que se siente, sobre todo mujeres, que se sienten de alguna manera reflejadas en mí porque esto de que las mujeres tenemos que estar siempre calladitas, hablando en buen tono, sonriendo y haciéndonos, ¿se pueden decir lesuras en tu programa? Lo que quieras. Haciéndonos las cojudas, pasa siempre. Y sigue pasando y seguirá pasando. Y hay un buen grupo de mujeres y de personas que se identifican con alguien que habla directamente. Pero también hay muchas otras que dicen, estás demasiado... Sí, no, es muy malcriada. Muy malcriada. Muy bocona. Conflictiva. A ella le gusta el problema. Y puede ser porque en realidad a veces uno se la pasa mejor cuando no dice todo lo que piensa, no dice todo lo que sabe y no dice todo lo que siente, ¿no? Pero no es mi característica. Pero la Mónica que dice todo lo que piensa, que dice todo lo que siente... Tampoco digo todo, ¿ah? No. No, no, no. Tonto es aquel que dice todo lo que sabe, todo lo que piensa y todo lo que siente. Yo digo lo que considero que tengo que decir. Si no, yo estuviera exiliada en otro país. Lo que tienes pruebas para decir. Tú me has contado antes de entrar al aire unas cosas terribles de gente que de pronto se conoce y que eso sea... ¿Cómo pude molestar eso? ¿No es cierto? Tú lo hablaste. Yo lo conté en mi libro. Tú dices el nombre de la persona. No, no digo el nombre porque yo no tengo ninguna prueba. Hasta el día de hoy yo no tengo ninguna prueba que pueda avalar un testimonio o una denuncia. ¿Mónica va a una fiesta invitada? No voy a una fiesta. Él me invita a pasar el día de mi cumpleaños en una casa de playa. Ok. ¿Tú eras amigo de esta persona? Yo lo conozco hace veintitantos años. Un montón. Muchos años porque él era amigo de mi ex. Ok. Él me busca después de mucho tiempo en las redes para decirme que quiere publicar un libro, que quiere conversar conmigo. Y empieza de alguna manera a acercarse a mí. Y luego, bueno, tú sabes cómo soy yo más directa que una flecha. No le digo, oye... Y me río porque no es usual. Oye, brother, ¿qué hay? ¿Me estás afanando? ¿Me estás gileando? Exactamente, porque no pasa nada. Claro, es tu pata. Son dos personas grandes. Además, a esta edad, yo en ese momento tenía 45 y tengo 47. Cuando alguien se me acerca, una o dos veces vamos directamente a ver qué quieres. Para saber cómo, o sea, qué va a pasar, si coincidimos o no. Creo que eso no es malo. Creo más bien que es lo mejor que puede pasar. Exactamente, porque uno ya no está para perder el tiempo, pues, ¿no? Obvio. Y además uno no está para pasar mal momento ni nada. No, claro. Entonces me dice, no, yo estoy, conóceme. Y creo que todas las personas tienen el derecho de conocer a otro para tener una opinión. La cosa es que me invita a pasar mi cumpleaños en la segunda ola de la pandemia a una casa de playa. Y también le hago la misma objeción. Oye, yo, te digo la verdad, yo no duermo con nadie. O sea, yo duermo sola. Y las personas que de alguna manera me han intentado afanar o salir conmigo saben que a mí no me gusta dormir con nadie. Y dos, le dije, tampoco sé si yo voy a querer estar contigo porque te estoy conociendo. Y ya. Bueno, ya lo conocías. O sea, lo conocía, pero no lo conocía como hombre. En otro plan, ya, ok. Además, uno tiene que saber con quién quiere estar, ¿no? Y cuando te dice, ok, cuando tú… Me dice, está bien, yo acepto. Ajá. ¿Tú vas a dormir en tu cuarto? Ajá. Y me dice, es más, si quieres llevo a una amiga, pero por todo el tema de la cuarentena yo no llevé a nadie. Fuimos, estuvimos, me presentó a los dueños en la casa, los dueños se fueron. Estábamos celebrando mi cumpleaños. Los dos solos. Ajá. Se ofreció, cada uno en su cuarto, se ofreció a ser literal el encargado de atenderme. Él bajaba, él bajaba, traía la comida, traía el trago, vino que yo había llevado, porque obviamente, si vamos en plan de amigos, yo llevo una parte, tú que llevas, yo que llevo. Y como a las ocho de la noche, él baja, me sirve, trae la segunda botella, me sirve y desaparece. O sea, baja de la piscina, porque la piscina estaba en la azotea, desaparece. Lo siguiente que yo recuerdo es... ¿Te quedaste sola con una copa de vino pensando...? Estaba sola en la azotea. No, pero no solo pensando, sino que me empecé a sentir como muy mareada. Entonces, hay un momento en el que me sentía no mareada de tragos, sino mareada de tumbos, ¿no? O sea, de que me caía. Lo único que recuerdo fue que agarré mi teléfono y vi la hora, que eran 7.35, agarré el libro que yo había llevado para leer. Y no me acuerdo más hasta el momento en que me desperté, ¿no? ¿Qué fue el día siguiente? Que eran como las dos y algo de la mañana, me parece. ¿Día de tu cumpleaños? Ajá, ya era amanecer domingo, ¿no? Que era mi cumpleaños. Ok. Entonces, cuando yo me despierto, veo a la hora... Para esto yo estaba... Esta es la cama, ¿ya? Ajá. Y yo estaba horizontal acá. Ajá. Acá estaba la cabecera y yo estaba así, tapada, desnuda. Y cuando bajo yo, bajo los pies, veo su short y sus sandalias. Pero yo me desperté con mucha sed, con una sed, la boca seca. Entonces, busqué el teléfono y no lo encontré. Fui a la cocina y en el transcurso de la cocina dije, ¿por qué están sus sandalias y su short en mi cuarto? Entonces, entré a su cuarto y le dije, oye, oye, levántate. ¿Qué pasó anoche? Y me dijo, nada, no pasó nada. Volví a la cocina y regresé y le dije, ¿y por qué está tu ropa en mi cuarto? ¿Qué? ¿No te acuerdas? Y bueno, ahí empezó ya la confrontación, ¿no? Yo ya sabía que no... Que no había pasado nada. No, sabía que me habían drogado, ¿no? Porque yo sé perfectamente... O sea, uno a esta edad, uno sabe cuánto toma, uno sabe si borra cassette, uno sabe con quién quiere estar. O sea, de pronto puedes borrar cassette y tal, pero ¿sabes que has estado en qué previos? Así es. Yo no he borrado cassette, te lo puedo asegurar. Y cuando uno borra cassette tiene algunos flashbacks, ¿no? Algo recuerda. Sí, claro. O sea, yo no tenía ningún recuerdo, ninguno. Ninguno. Esos son seis horas perdidas para mí, ¿no? Pero, ¿tú tienes la idea, además, de que probablemente estaba una persona más ahí? Sí, yo después, bueno, yo ya sabía lo que había sucedido. Al día siguiente era toque de queda. Yo tomé mi muestra de orina en un frasco de café. O sea, porque yo ya sabía. Yo sé con quién quiero estar y con quién no. Y me hice la consigna de buscar pruebas. Y me metí a su cuarto, me metí a la basura. O sea, ¿tenías que quedarte ahí forzosamente? Sí, claro, porque era toque de queda. ¡Qué maldición! Hasta el día siguiente. Sí, es como un poco una película de terror, ¿no? Y, bueno, intenté buscar pruebas. Él para esto se puso súper violento en la mañana cuando yo le empecé a preguntar y reclamar. Y, bueno, ya yo como le dije, ¿no? Yo sé que ya perdí. Así es, le dije, yo sé que ya perdí. Así es que quédate tranquilo, porque yo me voy a hacer mi examen toxicológico apenas ir a Lima, ¿no? Y durante todo ese día, bueno, yo lo miraba, o sea, estaba esperando encontrar una prueba, me metí a su cuarto, me metí a la basura. ¿No volviste a hablar más con él? Hablé, sí, hablé con él. Hablamos, pero ya no, o sea, era yo la persona más antipática, más desagradable, más, así, o sea, de lo que era un hombre amable, buena conversación, al día siguiente era otra persona, ¿no? Y en todo momento trató de hacerme creer que yo estaba equivocada, pero yo sé con quién quiero estar y con quién no. Sí, claro. Yo sé con quién quiero acostarme y con quién no, y creo que nadie tiene el derecho a cambiar eso. Pero tú tienes además la sensación de que hubo una tercera persona ahí. Claro, yo después me doy cuenta que en realidad no había sido para él, sino que él me había vendido. Pero eso es, o sea, si ya lo otro es terrible. Doblemente delictivo, ¿no? Él me dice en la mañana, cuando íbamos en el camino a la casa, me dice, va a venir mi amigo fulano de tal. Y yo le dije, porque estás cerca, en un condominio cercano, le dije, ah, monstruo, cuando viene tu amigo me avisa, yo me encierro en el cuarto, compartes con tu amigo, y ya, o sea, porque yo no soy un poquito antisocial, te digo, la verdad, yo así nomás. Chócate. Y creo que a ti también te pasa que entrar en confianza con alguien es medio complicado, sobre todo porque yo tengo un sentido del humor distinto, me río de manera estruendosa, y no soy tampoco que cambio eso para agradarle a alguien. Y entonces, le dije, no, normal. Y yo tengo la sensación que alguien entró, que no fue él, ¿no? Porque, por varias cosas, porque yo cuando estuve averiguando qué tipo de droga podía ser que no saliera en un examen toxicológico. Sí existen esas. Así se llama GHB, no es haciéndole publicidad, sino para que la gente sepa qué es lo que sucede. Llega un momento que es como una hora después del consumo, tienes una euforia física, y después caes en un coma. Y yo cuando me desperté y estaba hablando ya con él en la cocina, lo primero que me dijo fue yo levanté el brazo, me dijo, esas marcas yo no te las he hecho, por si acaso, yo tengo las fotos. Y tenía los dedos como si me hubiesen jalado, como si me hubiesen jalado. Mi ropa de baño estaba mojada, y yo ya no me había metido a la piscina, y me dolía mucho la clavícula, y me dolía el muslo con la intersección del glúteo como si me hubiese caído sentada. Entonces yo creo que me entré en un coma, o sea, no me movía, creo que me bañaron. Porque yo no tenía ningún olor, ¿no? No tenía, olía, o sea, había estado todo el día en la piscina y era un bebé, limpiecita, no olía nada, ni a jabón, ni a cloro, a nada, ni a sudor, ni a nada. ¿Cómo reacciona una mujer después de una situación, después de creer o estar segura que has pasado por una situación como esa? Bueno, yo primero me fui a hacer el examen toxicológico, busqué un abogado, averigué todo para hacer una denuncia, y cuando el examen toxicológico fue negativo de todas las sustancias, menos de GHB, porque en el Perú no hay ningún laboratorio que se la aprueba, para mí fue muy frustrante, ¿no? O sea, lloraba de ira, de cólera, me sentía culpable por haber ido, cosa que no tengo ninguna culpa. Me sentía culpable por haber confiado, sentía que yo me lo había buscado, como la mayoría de las víctimas, ¿no? Eso es lo que pasa, la mayoría de las víctimas... Igual con todo tu... Con todo mi bagaje, con toda tu formación, con todo tu rollo, con todo tu... Es un abuso. O sea, yo... O sea, igual te sientes culpable, digo. Claro, en el momento sí me sentía culpable, sobre todo porque busqué ayuda profesional, y lo primero que me dijo el psicólogo fue, ¿pero tú estás segura qué pasó? Le contaba a un amigo, me decía, ¿pero para qué fuiste? Le contaba a otra mujer, bueno, la próxima vez tienes que confiar, no debes desconfiar más. Entonces, el mensaje es como, oye, en el fondo te hacen dudar de ti misma, ¿no? ¿Soy yo la culpable? Cuando en realidad creo que es importante que sepamos que nadie puede decidir sobre tu cuerpo. O sea, mi cuerpo es mi cuerpo, y si yo no quiero acostarme contigo, no me acuesto. Así esté yo con el calzón en la mano, me lo vuelvo a poner y me voy, y nadie tiene por qué drogarme y transgredir eso. Y eso era lo más complicado, ¿no? Porque hay un momento en el que no podía hablar con nadie. O sea, si el psicólogo te dice, ¿estás segura qué te pasó? Claro. O sea, es como... Y si alguien viene y te dice, ¿para qué vas, pues? Pero escúchame, hasta el día de hoy, ¿ah? O sea, yo te cuento un poco, eso ha sido un quiebre total en mí. O sea, sin duda soy otra persona del 23 de enero del 2021 al 23 de enero del 2023. ¿En qué sentido? Ha sido un quiebre absoluto como persona. O sea, yo estoy todavía en proceso de ensamblaje de mí misma, porque es una experiencia horrible. Pero escúchame, Mónica, esta no es la primera vez. Tú contaste una historia terrible también con un escritor. Ah, sí, pero bueno, creo que es otro tipo de experiencia, ¿no? Sí, sí. O sea, es otro tipo de experiencia, una pérdida, que el tipo te diga que no. O sea, es una cosa que no estuvo y que te bloquee cuando le dices que estás embarazada. Pero una cosa diferente es que te tomen sin tu voluntad. Sí, claro. O sea, eso no tiene comparación. O sea, el daño que te hacen es terrible. O sea, te rompen como persona. Te rompen literal. ¿Y estás todavía en un proceso de reconstrucción? Yo creo que he sanado bastante. Parte de mi momento de sanación es contarlo. Yo siento a veces que cuando he dado una entrevista se sienten hasta con vergüenza de preguntarme. Me imagino, porque es difícil, es duro. Y mucha otra gente, yo también he escuchado a esta Mónica Cabrejos otra vez contando sus historias sin decir nombres, ¿no? Pero yo también los entiendo, ¿no? Porque es parte del machismo, es parte de la sociedad donde vivimos. El movimiento Me Too. ¿Sabes lo que es el movimiento Me Too? Sí, claro. A mí también. Se formó en Estados Unidos y fue que una persona empezó a contar, una mujer empezó a contar la historia que tenía de abuso sexual. No, pero yo recuerdo que en esas épocas también, el movimiento Me Too, el movimiento Me Too, y muchos canales era el movimiento Me Too. Estamos con el movimiento, tenían los colores del movimiento Me Too. Y lo primero que hacían era destruir a Jaira Plasencia porque no se había estado con un chico, creo. Porque yo tengo el derecho de contar lo que me pasó. O sea, es parte de sanarme. Y quien dice que no, que lo hago con algún interés, siento un poco de pena por él o por ella porque yo no tengo ningún interés. ¿Qué ganaría yo con inventarme una historia así? Nada. No ganaría nada. O sea, ¿qué ganaría exponiéndome? ¿Qué ganaría? Bueno, yo cuando tomé el compromiso de publicarlo, fue después de mucho meditar y de entender que una de las cosas buenas que podían salir de una experiencia tan dolorosa como esa, era decirle a otras personas, hombres y mujeres, porque hay hombres que también son drogados, con diferentes razones, pero son drogados, es que existe un tipo de droga que se metaboliza a las seis horas, que cuesta muy barato en una página, y que aquí en este país cualquiera la puede comprar. Y que tienes que tener cuidado. Bueno, tú te has ido con una persona que conocías. Una persona que aparentemente es conocida. O sea, una persona de la que tú tenías... Una persona que comparte el medio conmigo. Todas las credenciales para que confíes. Me había presentado a su hijo. Ya claro. Me había presentado a su hijo un almuerzo. Como para que confíes en él. O sea, pero igual, independientemente de cual sea la situación, creo que es importante decirlo así. Si algo bueno puedo sacar de una experiencia tan mala, es decirlo para que otras personas sepan que existe. Y que cuando estén en una situación similar, no duden de sí mismos, sino sepan lo que hay. ¿Es la primera vez en tu vida, habiendo trabajado tú desde tan joven, en un medio complicado, que habían querido abusar de ti o que habían abusado de ti? No, es la primera vez. Es la primera vez. Es la primera vez. Y lo peor de todo es que no sabes qué te pasó. No sabes quién es la persona que estuvo contigo. Si fue una, dos, tres. No sabes si te grabaron. No sabes qué pasó. Exacto. Son horas muertas de tu vida, ¿no? Estás inconsciente. ¿De eso hablas en el espectáculo? No. No, no, no. ¿De qué hablas en el espectáculo? Hablamos un poco de las veces que las mujeres lloramos, por qué lloramos. Pero sí, creo que al final del show, digo algo que tiene que ver mucho con esta historia, con esta parte de mi vida que hoy día te cuento. Porque yo, con la apertura del mundo por el cariño y por la confianza que tengo, porque sé que tienes la sensibilidad para tratarlo, no he tenido problema de decirte que no hablemos de esto. Es que parte del empoderarse, como mujer o como hombre, que tiene que ver, el empoderamiento no tiene género, tiene que ver con la confianza en ti misma. ¿Y a qué me refiero? Que cuando uno confía en su propia capacidad de salvarse a sí misma, está realmente empoderada. ¿Y a qué me refiero con esto? Que no importa cuál sea la razón por la que llores. O sea, puede ser por un hombre, por una pérdida, porque has perdido un hijo, porque has perdido a un marido, a un padre, en un accidente trágico porque te violaron o porque te engañaron. El hecho es que uno en la vida, a lo largo de la vida, tiene que aprender a confiar en su propia capacidad de salvarse. O sea, yo hoy en día, una de las cosas que aprendí de esa terrible experiencia, es que pase lo que me pase, siempre me tengo a mí misma. Y que de repente me demoro un mes, dos meses, un año, dos años, pero que al final... Siempre estás tú. Siempre yo me voy a salvar. Ok. ¿Y después de eso confías en la gente? Sí. ¿Sigues confiando en la gente? Me cuesta un poco, me cuesta un poco confiar, sobre todo en los hombres, pero creo que hay termómetros, ¿no? Uno tiene que aprender. Sí confío en la gente, si no, sería un poco más difícil. De hecho, que ahora tengo más filtros, ¿no? Porque yo siempre he tenido filtros. Y uno de mis filtros es cuando alguien me interesa, es contarle esta experiencia y escuchar qué me dice. Pero cualquiera podría decir, Mónica Cabrejos, Mónica Cabrejos, tremendo mujerón, con ese carácter que tiene, buf, qué miedo. O sea, ni hablar, ¿me entiendes? Sí, claro, pero a ver que te droguen. Claro, sí. O sea, no tienes carácter, no tienes voluntad, no tienes conciencia, no estás despierta. ¿Por qué crees que me drogaron? ¿Tú eres así, Mónica? ¿Tú tienes ese carácter? Yo tengo carácter, yo considero que tengo un buen carácter. Ok. No tengo mal carácter, tengo buen carácter. ¿Qué significa esto? Que tengo, soy sensible cuando tengo que ser sensible, soy noble cuando tengo que ser noble, y soy dura cuando tengo que ser dura. Y sé poner mis límites. Y esa es una de las razones por las cuales me pasó eso, ¿no? Porque puse un límite, que era que no quería. Así es, yo considero que tengo un buen carácter. No tengo mal carácter, tengo un buen carácter. Y el problema es que la mayoría de gente no está acostumbrada a que le digan no, o que le digan esto no quiero, o me tengo que ir. Pero nunca te lo propuso tampoco, ¿no? Nos besamos, pero yo obviamente no sentí que había una química sexual, entonces lo dije ahí. Insistió y dije, no, no, no pasa nada, y normal, me dijo, no, relajado. Sabemos que somos adultos y que había la posibilidad de que no pase. Y ya. ¿Qué piensas? ¿Audulto ver a esa persona? No. Y espero nunca más verla, porque tengo miedo de mí misma, ¿no? ¿Qué podría pasar? Bueno, en este punto creo que ya no podría pasar nada, pero en algún momento sí, como es natural, ante un hecho tan aberrante. Ah, tenía la sensación de querer justicia, ¿no? Porque me parece completamente injusto. O sea, creo que tener un deseo de venganza es algo natural. Ejecutarlo es lo antinatural, ¿no? Sí tuve deseos de venganza. ¿Sabes por qué te decía al principio que había una Mónica, que yo veía a una Mónica? Porque, bueno, siempre estuviste más ligada al entretenimiento de pronto, pero llegó un momento en el que de pronto Mónica Cabrejos, la que todos conocíamos durante muchos años, estaba sentada con Marco Aurelio de Negri, habría escrito un libro, estudió, ¿me entiendes? Terminaste y de pronto había una reconstrucción de Mónica, una nueva Mónica. Claro. Mónica periodista, Mónica escribía. Pero ahora, mira, ahora he vuelto al humor. Y he utilizado mis herramientas de comunicadora, mis herramientas de psicóloga, mis herramientas de vedette, de show, para hacer algo que yo considero que es importante para mí como persona. Porque independientemente de vender entradas y ganar dinero, entre risa y risa, todas las personas que van a alguno de mis espectáculos se llevan un mensaje. Entonces yo creo que la madurez que hoy tengo es gracias a todo ese background. O sea, yo creo que este mensaje de confiar en uno mismo es un mensaje poderoso, porque cuando imaginamos a alguien empoderada, imaginamos a una mujer fuerte que nada la daña, cuando eso no existe. Todos los seres humanos tenemos lados vulnerables. Y que además es perfecta, ¿no? Porque estos tiempos son los que te dicen las cosas como tienen que ser. O sea, como te dicen... Y yo soy la banderada de las mujeres empoderadas. Tú eres una arrastrada. No es así. Todos, o sea, todos aprendemos del fracaso. Todos aprendemos de habernos golpeado, de haber llorado, de haber tragado tierra, de haber estado en el lodo. Porque mucha gente te podrá decir, ¿qué tanto Mónica Cabrejo me viene a decir cómo es la vida y tal, tal? Y cómo es tu vida, ¿no es cierto? Mi vida es maravillosa. O sea, yo, cuando alguien me dice eso, yo no te digo. O sea, no me sigas a mí, yo no soy ejemplo en nada. Yo te cuento mi experiencia. Tú verás si te gusta, si no te gusta, y qué haces con lo que yo te doy. Porque de pronto te dicen, pero no tienes pareja, no tienes hijos. Entonces, ¿de qué vida maravillosa te hablas? De una paz y una tranquilidad que muy pocas personas pueden decir que tienen. O sea, tener hijos es una elección. Tener pareja también es una elección. Uno decide si tiene pareja o no tiene pareja. Uno decide si tiene hijos o no tiene hijos. Creer que es un mandato social que todas las mujeres o que todas las personas, hombres y mujeres, tienen que tener hijos para ser felices. O que tienen que estar casados. Es un error, ¿no? Uno, creo que lo que yo puedo decir es que uno tiene que tener la libertad de elegir qué quiere. O sea, si estás casada con hijos. Bien. Y es tu elección y eres feliz, bien. Si tú eres de las personas que quieren estudiar maestrías, casa, carro del año y lo tienes, bien. Si tú eres una loca como yo y vivir de tus sueños y hacer lo que te gusta, sin tener grandes lujos, pero sintiéndote feliz, también está bueno. O sea, todo está bien. No es que existe una sola verdad o una sola felicidad. Yo creo que cada uno elige cómo quiere vivir. Y en el tema de las mujeres es que tenemos esa gran carga, ¿no? ¿Y tú crees que la mujer ahora está de verdad más empoderada que antes? Yo creo que está conociendo cada vez más su propio poder, ¿no? Y eso es bueno. Y hay una necesidad de buscar herramientas para estar bien consigo misma, ¿no? Con ese nuevo rol de la feminidad en este momento. Porque es duro para cualquier mujer, por el hecho de ser mujer, que estás gorda, estás vieja, estás fea. O sea, tu marido te dejó, no tienes hijos, solo estudias, o sea, era lesbiana. O sea, es durísimo empoderarte cuando todos los días los mensajes son contra las propias mujeres. Yo sí creo que sí está cambiando y que cada vez las mujeres están más empoderadas justamente por el discurso contrario que dice ¡Ay, cómo me sacan de quiso estas mujeres que todo el tiempo están empoderándose! Y tú dices, eso es una reacción de temor a ese levantamiento. Pero es un temor errado porque yo creo que empoderarte en ti mismo, seas hombre o mujer, es lo mejor que te puede pasar. Porque conoces tu propio poder, o sea, y mi poder no es para subyugarte a ti o a ti o a ti. Mi poder es para saber quién soy. Simplemente, o sea... Bueno, y tú tienes que reconocer también tu propio poder. Tu propio poder y tus propias debilidades. Exactamente. Bueno, eso es el poder, ¿no? Así es, yo sé cuál es mi lado fuerte, sé cuál es mi lado débil y no pretendo, y creo que muchos no pretenden necesariamente someter a otro para sentirse poderosos en sí mismos. Porque tenemos la idea de que el poder se valida a través de subyugar a otro y no es así. Yo no tengo intención de subyugar a nadie, ni hombres, ni mujeres, ni me siento más que nadie, o sea... ¿Cuál es tu superhéroe favorito? No tengo. ¿No tienes? No, no tengo superhéroes favoritos. Tú sabes que he tenido poquísima influencia de cómics y de programas de televisión de niña porque no tenía televisión, entonces he crecido un poco. ¿Y con qué jugabas de chiquita? Si te digo con qué jugabas, te vas a morir de risa. Tenía una caja de pilas así, de cartón, y tenía unos muñequitos así que hasta ahora los conservo. ¿Los guardas? Sí, sí, con mucho cariño, que eran tres así, que uno me había robado. Y tenía una planchita, un maletín que era como un bonedero a mi mamá, y yo le hacía su ropa ahí y los guardas. Esos eran mis juguetes. O sea, no tenía... Bueno, en realidad, cuando uno es chibolo, puedes tener todos los juguetes del mundo, pero encuentras una chapa, una caja, y eso es lo que más te vacías. Te parece divertido, ¿no? Yo como a los seis o siete años dejé de recibir, o sea, era... ¿Qué quieres? ¿Muñeca o ropa? Mi mamá, te recomiendo ropa porque es lo que más vas a necesitar. Y no, o sea, no tenía influencia de superhéroes. Y ahora tampoco, ¿no? Es como que uno crece sin eso y no siente la necesidad. ¿Qué cosa es lo primero que te compraste cuando ganaste un buen sueldo? Lo primero que compré fue un televisor chiquitito de 14 pulgadas a colores para mi mamá, como dos meses antes de que muriera. Porque nosotros crecimos sin televisión, sin televisor, entonces para mi mamá... O sea, como yo no lo había tenido nunca, no me importaba, pero para ella sí era algo importante. Entonces, como mi mamá murió en diciembre, yo creo que como entre octubre y noviembre compré un televisor de 14 pulgadas que yo no sé cómo veíamos. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Ah, sí. Tic, tic, tic. Sí, a colores. Escúchame. Porque nosotros teníamos un admiral. ¿Ya? ¿Esos que tenían antena conejo? Escúchame, nosotros teníamos antena conejo, le poníamos unos alambres. Ya, claro. Entonces nos turnábamos para sostenerlo y que más o menos se vea cuando el televisor prendía y esas carcachas que media... O sea, digamos, ya. Yo quería ver El Chavo, que es uno de los programas que más me gusta de humor. Entonces, si El Chavo empezaba a las seis, desde las cinco empezamos con la tarea de prender el televisor porque era como un... Un calentamiento. Exacto, ¿no? Salía una... ¿Se acuerdan? Salía una raya en la pantalla negra y poco a poco... Iba creciendo la raya. Entonces a veces mi hermana soltaba la antena y ¡chao! Se acababa todo. Entonces para mi mamá sí era importante tener un televisor y bueno... ¿Qué funcionara? Sobre todo que prendiera porque teníamos uno que no prendía. Mi hermano tiene un amigo hasta el día de hoy que tiene dos televisores. Ah, mirá. En uno lo escucha y en el otro ve. Es que es en serio, o sea, el televisor era así y la tecnología fue avanzando tan rápido que de pronto ahora los televisores son una lámina, ¿no? Delgadito. Pegados a la pared. Y entre tres teníamos que cargar el televisor porque era pesadísimo. Y no, y si ya no es curvo, ahora es negro y todo el tiempo tienes que tener una nueva. Pero bueno, yo tengo el recuerdo del Admiral sin antena, que lo sosteníamos. Con dos alapres. Escúchame, ¿y tu papá? No sé, ¿dónde estará? ¿Está vivo? Supongo, no sé. Nunca lo conocí. O sea, sí lo conozco, pero hace muchísimos años que no lo veo, ¿no? Muchisísimos años. Mi papá ha sido ausente a lo largo de mi vida y se fue definitivamente cuando yo tenía 13 años. Entonces ahora... ¿Después de que tu mamá, antes de que tu mamá fallezca? Cinco años antes de que mi mamá fallezca, ¿no? Se fue, se desentendió de todas sus obligaciones. ¿Y nunca te buscó cuando tú tuviste éxito? Yo lo busqué después por una cuestión de mi hermana. Conversó conmigo. Yo tenía en ese tiempo ya como... Ya estaba estudiando. Ya era famosa. Conversamos. Bueno, yo lo escuché, ¿no? Y es que los papás son como... O sea, el papá es el que te cría, ¿no? ¿Te pidió disculpas? No. ¿No? No, no. No tienen la conciencia todavía de que abandonar un hijo es algo que está mal, ¿no? Está vivo. Debe estar vivo. Ya. O sea, de verdad que no lo sé. No te interesa tampoco. Es que... Sí, pues es un desconocido. Total. Claro. Es una persona distante. Además, las veces que teníamos oportunidad de interactuar cuando iba, era una persona bien autoritaria, ¿no? Entonces, no sé si en algún momento creo que en este punto de mi vida tengo la oportunidad de verlo, lo vería, conversaría con él, quizás me haría muy bien verlo, pero no es algo que yo esté buscando, ¿no? ¿Alguna vez le has tirado un cachetadón a alguien? Yo soy poco violenta. Ya. Muy poco. Cuando he tirado un cachetadón ha sido... Me haría miedo discutir contigo. No, pero yo no... O sea, si yo no siento que estoy en peligro, yo no pego. O sea, yo si tú me dices a mí lo que quieras. O sea, el peor insulto que te puedes imaginar, yo no te pegaría. Vamos, respondes bien rápido. No solo te respondo bien rápido, sino que te respondo 500 veces peor. Sí, claro, claro. Pero va a ser una cuestión verbal. Ajá. Las veces que yo he pegado ha sido generalmente cuando me he sentido agredida físicamente. Ah, sí. Sí, claro, cuando me he metido la mano en la calle, cuando era chiquilla, ¿no? Que antes se usaba mucho y que, a Dios gracias, con esto de la ley del acoso callejero ya ha cambiado. Sí he golpeado a alguien porque me ha tocado y mi culo es mi culo y si no quiero que lo toquen, no lo tocan. Antes era como un pecado ser una mujer, digamos… Culona. Culona, grande, piernona, ¿no? Sí, sí. Sigue siendo. Solo que ahora, con el tema del acoso… ¿Para qué andas así? Pues si tienes esas piernas. A mí, tú sabes que un taxista me dijo una vez, estaba caminando y me gritó de una esquina a la otra, ¡Qué buen culo! Y yo me puse, pero como el demonio. Entonces lo alcancé en un semáforo y me paré. ¡Ah, la verdad! ¿Tú qué cosa crees? Que yo no sé que tengo buen culo. Y me dijo, sí pues, pero tienes buen culo. ¿Y qué crees? Que no tengo espejo. No, Pepe, pero te lo quería decir. ¿Qué? Sí, te lo quería decir. ¿Ya? Como si para mí fuese importante que un… Sí, que te lo diga. O que X persona me grite, ¡Qué buen culo! Yo que entendí esto en la época de grabamos Pataclown, 98, cuando Wendy y Johanna, un día que llegábamos juntas a grabar, se habían bajado del carro de Johanna a patear a un pata de seguridad que les había dicho algo, ¿no? ¡Qué rica no sé cuánto! Cuadraron entre las dos, se bajaron. Entonces yo dije, claro, entiendo. O sea, por fin entiendo, ¿no? Claro, pues, o sea, no les da la gana de que te digan nada. ¿Por qué? No tienes por qué decirme. Primero, porque yo ando con signos de interrogación atrás preguntando, ¿tengo buen culo? Tengo espejo. Punto número uno. Tengo espejo. Dos, el culo es mío. Así de sencillo. Si a ti te gusta mirar, mira a su lapa, porque ya está siendo invasivo. Tres, no tengo confianza contigo para que me piropees. Y el piropo es una cuestión tan sensible entre el buen gusto y el mal gusto. Yo he discutido con patas, patas míos, y que tú puedes decir, oye, ese pata, pero qué inteligente, esa persona, cuánta formación tiene, oye, qué bien esto. Que te defienden, pero defienden a muerte la posición de que uno tiene derecho a piropear. Y hay mujeres que también se dan a la gana. Pero ¿por qué si es algo bonito lo que estás diciendo? ¿Y qué pasa si para esa persona no es bonito? El tema pasa que el piropo, o sea, el halago, tiene cabida desde el momento en el que tú y yo tenemos confianza. O sea, si tú llegas, yo te digo, qué guapo estás hoy día, Carlos. Tú y yo nos conocemos y tenemos esa licencia. Pero si yo no te conozco, tú vas a pasar por la gana y tú, ah, su, qué rico tu huevito, el que tienes en la corbata. Sí, claro. Porque ese es el tipo de cosas que hacen. Es la verdad. Ah, su, qué rico tu huevito. Habla huevo frito. Exacto. Cosas de ese tipo. ¿Cómo se lo hacían menos estrellas? Yo no puedo darme esa licencia. Si me la revuelves. Pero es verdad, o sea, porque esas son las cosas que te dicen en la calle. O sea, no es broma. O sea, a mí, una vez yo pasaba, salía del gimnasio y así uno me dijo, buenos días. Le dije, perdón, ¿qué me has dicho? Buenos días. Y él, es que tengo frío. Te lo juro. O sea, ese tipo de licencias que no se tienen que dar, porque yo no te conozco. Es más, conociendo, ¿no? Yo no me atrevería a decirte, ah, su, Carlitos, qué rico tu huevito. Teniendo tú, tu corbata, si acaso los youtubers, son huevos fritos. Son huevos fritos. O sea, yo no me atrevería. Con tocino. No me había visto el tocino. No me atrevería a decirte eso porque no tengo, o sea, me parece faltoso. Faltoso, pues. O sea, te estoy faltando el respeto. Igual es faltoso que yo te diga, si no te conozco, qué linda eres. Es faltoso. Totalmente, porque yo no te hago confianza. Exactamente. No te conozco. ¿Qué pasa si a ti no te da la gana que te digan qué linda? No solo es que no está bien. No está bien, pues. No está bien porque tú tienes el buen gusto de decirme linda. El señor me va a decir qué rica eres. Claro. El señor me va a decir qué rica eres, te quiero comer. El otro me va a decir, y así va a ir dependiendo del buen gusto. Es un tema de respeto. Es un tema, claro. O sea, no sé. Yo creo que ya no, o sea, todavía se piropea en la calle. Muy poquito, pero hay algunos. Alucina que a mí, cuando era machigolo y estaba pues en las manchas, ¿no? En las manchas del colegio y caminábamos por la calle. A mí me incomodaba esta situación de ser seis y todos, o sea. Silbar. Entonces yo decía, pero. Cuando yo trabajaba en Ocoña. Me parece un poquito. Tú sabes que yo trabajaba en Ocoña. Cuando era la época, yo estaba chiquilla, tenía 16 años. Era que todo Ocoña, los 300 cambistas, cuando pasaba una chica en minifalda, una chica guapa, todos la silbaban al mismo tiempo. O sea, ¿sabes lo que era para una mujer pasar por ahí? O sea, eso no está bien. O sea, para. Para, en ese momento, para ellos era divertido. Atención la persona que está en estos momentos escuchándonos y dice, pero ¿para qué se puso la minifalda, Pe? Yo puedo venir con minifalda. Calata, si te da la gana. Eso no te da derecho a silbarme ni a decirme nada. Porque no me pongo la minifalda para que me silbes. Me pongo la minifalda porque a mí me da la gana. Así de sencillo para que se airee. ¿Qué hacía sin Ocoña? Yo trabajaba en una casa, era cajera en una casa de cambio. Ya, ok. Trabajaba en Camaná. Ok. Pero ¿no te alucino a ti? Calladita, volteando. Yo era calladita. Sí. Cuando recién empecé a trabajar, yo tenía, empecé a trabajar a los 15 años. Era súper tímida, ¿no? Por todo el tema familiar, ¿no? Tú sabes que el tema económico repercute directamente en la autoestima. Quieras o no, si un niño tiene una situación económica precaria, quieras o no, la autoestima va a ser baja, ¿no? Sí, claro. Pero me di cuenta rápidamente que si yo seguía calladita, la calle me iba a comer viva. Así que me tocó aprender, ¿no? Me tocó aprender a defenderme y a lidiar con el mundo exterior. Que uno no tendría que aprender a defenderse, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Porque hablar de defenderte significa que estás siendo atacada. Exactamente. Claro. Porque a mí me tocó aprender a defenderme y mi mamá fue la que me enseñó me enseñó a defenderme. ¿Tu mamá era una mujer con calle? Mi mamá era una mujer bien aguerrida que le tocó aprender también a sacar a sus hijas adelante sola como mujer. Entonces ya ella estaba enferma. Incluso cuando yo vivía en el RIMAC me agarraban, me arrinconaban. Entonces mi mamá, enferma y todo un día agarró una tabla. Yo digo, qué bendición haber tenido una madre así porque con ese ejemplo salí yo. Agarró una tabla y me dijo, oye, ¿quién es? Ya, tú andas adelante y yo voy detrás. Mi mamá, ella estaba mala. Fue con su tabla esa de madera y los camarotes de la cama así. La tenía envuelta en periódico. Mira la organización de mi mamá, ¿no? Yo pasé y el hombre vino y mi mamá de atrás, a tablazos en la espalda. No te metas con mi hija. Mírala bien porque tú te vuelves a meter con mi hija y yo vengo y te doy el doble. Y mi mamá ya estaba, creo que le faltaban cuatro meses para fallecer, ¿no? O sea, mira el ejemplo que he tenido yo. Por eso te preguntaba si es que alguna vez habías tirado un cachetado. No, o sea, para empezar, en ese tipo de situaciones no tiras cachetadas. Te defiendes con lo que haya, pues, ¿no? Sí, claro. O sea, piedra, lo que sea, porque al final uno está en desventaja. ¿Has tenido que defenderte? Sí, claro. Yo me he defendido con todo, con botella. Y sin embargo, una mujer con la experiencia, con la vida de Mónica, con el rollo que tiene, con lo que ha aprendido en todos estos años, tiene que pasar por una situación terrible por la que ha pasado. Efectivamente, ¿qué razón tendría de denunciar algo que no es verdad? Pero eso depende mucho de la conciencia de quien lo juzga, ¿no? O sea, si tú eres una persona capaz de mentir para sobresalir, vas a creer que yo soy capaz de mentir. ¿Me dejo entender? Sí, claro. Quien no es así no piensa igual. Pero también lo entiendo, o sea, también entiendo todas las posiciones. Y parte de la posición de que eres una mujer que no se queda callada, ¿no? Y que tengo una obligación de decir lo que sé, lo que aprendí. Incluso de malas experiencias. Pero mejor, sí, mejor no digas todo lo que sabes porque si no… No, pero ese tipo de cosas hay que decirlas. No, sí, sí. No, no, no. Uno tiene que tener la capacidad de discernir entre lo que debe decir y lo que no. Hay cosas que solo dañarían a otros sin sentido porque la otra persona no me dañó. No, ¿qué ganaría yo hablando de Bocona? ¿Quién me escribió? ¿Quién no me escribió? ¿Quién me tiró a los perros? Eso no es ni de gente. Es verdad que hay que decir y escuchar la historia y el testimonio de Mónica para saber los cuidados que uno tiene que tener. Ahora, ¿cómo te proteges ante una cosa así? Tú ibas a la casa de una persona que conocías, en fin. O sea, le puede pasar a cualquiera, Carlos. A cualquiera. Te puede pasar a ti. Sí, claro. Porque te cuento que es incolora e insabora. Acabo de escuchar una historia terrible y, por favor, atención a la gente que se moviliza mucho en taxi. De un aplicativo, además. Un taxi de aplicativo. Esta chica subió a un taxi y no sabe cómo. Spray. Ha aparecido tirada en la Panamericana Sur. Con spray. Ese es con spray porque se huele. Su teléfono y su computadora aparecían, además, en una zona. Hay activos en una zona de Miraflores donde este hombre siempre paraba. Y no lo puede denunciar porque cuando ha ido a la comisaría le han dicho, sí sabemos quién es. Sabemos quién es, pero no lo podemos capturar porque lo liberan inmediatamente. Y mientras siga así, van a seguir habiendo más denuncias, ¿no? Creo que es importante que las autoridades tomen cartas en el asunto. Y me refiero a que tomen cartas en el asunto. Es que, primero, las denuncias no tienen que ser documentadas. O sea, el que te va a violar, el que te va a dormir, espere un ratito, necesito un video. Sí, claro. O sea, no puede ser así. O sea, basta. Yo creo que debería bastar con el testimonio de quien es víctima. Esa es mi opinión. Escríbenos en los comentarios si has tenido algún caso similar. Si quieres denunciar algo, si quieres denunciar a alguien también. Y suscríbete aquí al canal. Te quiero proponer un juego, ¿ya? Mónica Cabrejos está hoy aquí en Carlin en la red. Y siempre es un gustazo verla. Pero, además, va a estar todo julio y seguramente todo agosto, los miércoles, en Estación de Barranco, en un show divertido, como es ella, pero que también después de reírte y de tomarte un trago, de comer un piqueo por ahí, te vas con la pareja, te vas con el amigo, con la amiga, con la familia, con la mancha de amigos o amigas. Te vacilas, pero después te quedas pensando en alguna de las cosas. Porque, como todos estos espectáculos están basados en testimonios tuyos. Totalmente. Y tú que has hecho humor y que haces humor, ¿sabes que lo más lindo de hacer humor es dejar a la gente con un mensajito? Sí, claro. Porque si no, es vacío. Y la estación, además, es un espacio tan cercano. Es de lo más lindo. Yo por eso no me voy de la estación, porque me encanta la retroalimentación. Tienes a la gente mirando ahí y respondiendo y participando. Mónica, hay una gente linda que yo te voy a presentar. Gente linda. Gente linda. Te voy a presentar. Te hice reír. Sí, sí. Lo que no sé es si es camucho o camucho. Gente linda. No, porque chivolín no es. Escúchame. Ya, tú me tienes que decir con quién te casarías. Ya. O sea, con quién terminarías. Qué feo es eso de terminar, ¿no? Con quién estarías, a quién matarías o a quién besarías. A ver. A ver, mira. Es el amigo él. Es el amigo él. Y es el amigo él. No existe el celibato en esas tres posibilidades. O sea, sorry, pero Rafael López Alea no es santo de mi devoción. Ni para besarlo. No, pues además él... O sea, tengo malos gustos, pero tanto. No, no. O sea, me parece... Creo que su mensaje no va conmigo. Ok. Creo que a él no los mataría, pero... A Muñante. Son como tres bien conservadores, ¿no? No van conmigo. No. Ninguno. No, a ninguno me casaría. Ni tampoco matarías. Con ninguno me casaría. Claro. No. Los matarías para que se matan solos cuando hablan. Y a ver, tienes dos. Ay, qué indeseables. Mira, matar no es lo mío, pero... Yo lo mataría política y públicamente a Bermejo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ese ya no tiene derecho a nada. Más que Pucca. Sí, no. Sí, sí. Ya, que se vaya. Ese sí que desaparezca. Que le den pasaporte boliviano. Sí, sí. Ya no quiero tener... ¿Te han propuesto hacer política? A mí sí. ¿Y? No, no hay forma. No hay forma, ¿no? Yo todavía trabajo para mí. O sea, yo quiero mis cosas materiales. Ir a hacer política cuando todavía tienes sueños materiales es... Y cuando tienes un oficio, ¿no? Sí. O sea... Claro. Lo que pasa es que ahora la política está un poco considerada como un trabajo de oportunista, ¿no? Hoy vamos a hacer política. Mira, pagan tanto en el Congreso. Vamos, vamos, vamos. Cuando en realidad tiene que ser un tema de vocación. Oye, vamos al Congreso. Nos pagan tanto. Y además le mochamos el sueldo a los trabajadores. Y yo a mi gente... ¿Cuánto sacamos? Claro. Imagínate, se duplica. Vamos, vamos. Se duplica. Vamos, vamos. No, no hay forma. Encima carro. No sé cuánto sueldo. Además, con el carácter que tengo. Yo, ¿tú te imaginas yo en el Congreso? Dios mío. Viviría amonestada y suspendida. Y creo que... Te lo juro. O sea, creo que me daría un paro cardíaco ahí de la cólera que haría con esa gente. En serio. O sea, ¿tú te imaginas? Debe ser un infierno. Yo molestándome ahí, defendiendo mis ideas y recibiendo. Ay, no. No, de verdad. Todavía no. Una vez a mí me llamaron a preguntarme si es que podría... Solamente me dio como un ataque de risa, ¿no? Claro, es que uno no se ve, ¿no? O sea, no puede ser. Pero de repente, te digo, o sea, cuando uno lo piensa en frío, dice, hay muchas cosas que yo podría hacer por gente y por las pequeñas minorías. Ya, pero ¿tú sabes lo que hay que hacer para poder conseguir eso que quieres hacer? Ah, sí. Es todo un drama. Y tienes que tener alianzas y tienes que jugar ajedrez. Y tienes que hacerte a mí. Saldrías en tu foto. Ponte al costado de Bermejo. Saldrías así en el periódico. Claro. Abrazado. Así. O con claro. Yo saldría así en el café, mírame. Ay, acá con mis pinkies. Esta señora, que creo que es ella, ¿no? Digna calle. Vive en Estados Unidos. Y es congresista en el Perú. Es que es modalidad virtual. Se ha ido. Se ha ido. Escúchame. Es online. Ella está en modalidad virtual. Ella sesiona pues vía Zoom. Ella es congresista para la comunidad en Estados Unidos. ¿Ves? ¿Ves? ¿Te puedes imaginarte? El nivel de... La conchudis. La concha. La concha. La concha. Literal. La concha. ¿Qué tal concha realmente? No, yo no lo haría. No, pues. Todavía no. Pero es verdad, uno tiene oficio. No, y uno tiene... Yo tampoco le quiero, o sea, quitar la plata a los peruanos. Porque la plata te la da el Estado peruano. O sea, ahí cuando vas al Congreso pagamos el sueldo todos. O sea, cuando... Y qué injusto que vayas a... Cuando tienes que pagar impuestos y dices, maldición que tengo que pagar estos impuestos. ¿Cómo me mochan del sueldo? Es como... Ahí, esa plata se va para pagarles. Sí, es verdad. O sea, a mí, te digo la verdad... Ahí está, que está en Estados Unidos. ¡No me la tienes acá! ¿Qué te parece? Yo también empiezo a lanzar. ¡Hola, Mónica! Escúchame, pero no es broma. O sea, yo creo que los congresistas y los senadores, si es que volviera a la cameralidad, debería ser como antes. Trabajo de honore. A ver, ¿cuántos postulan? A ver, ¿cuántos entrarían? A ver, ¿cuántos van y le dedican su tiempo y su vocación a pelear y defenderse? ¿Nos libraríamos, creo que, con una ley así? O sea, no es una mala idea, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para frenar a los que hay. Porque en realidad, que la gente gane, o sea, que un político gane, un presidente, un congresista gane, y ganen bien, estaría bien. No estaría mal que ganen o que no ganen. El tema es que, de alguna manera, sería una excelente manera de, como una especie de colador para saber quién realmente tiene vocación para trabajar por la comunidad que representa, ¿no? Porque yo también mañana me dicen 20 mil soles de sueldo. ¡Ay, mi vocación crece! ¡Ay, me empiezo a hacer una gran vocación! ¿Cuánto quieres ayudar? Exactamente. Y ahí yo creo que ya no es. O sea, deberíamos ver quiénes van gratis, quiénes van a Donorin. Porque es trabajar para las comunidades. Recibamos la propuesta de Mónica Cabrejos. Vamos a ver cómo les llega, Mónica Cabrejos. Con Cabrejos se acabaron los pendejos. Mónica Cabrejos, todos los miércoles de julio y agosto en la estación de Barranco. Vayan, se van a divertir. Gracias, Mónica. Gracias, Carlito. Siempre es un gusto conversar con ti. Mónica Cabrejos, aquí en Carlin en la red. Mónica Cabrejos, aquí en Carlin en la red. Gracias por ver el video